En la sala de un hospital, a las 9 y 43, nació Simón Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser valón Cuando crezcas vas a estudiar, la misma vaina que tu papá Óyelo bien, óyelo bien, tendrás que ser un gran valón Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisarlo, ay ya que error Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola que tal papá como te va No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va Vamos a tocar su entereza No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va A más o menos lo entereza No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va A más o menos lo entereza No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va A más o menos lo entereza No te quejes Andrés, no te quejes por nada Si del cielo te caen limones, aprendí a hacer limonada No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va A más o menos lo entereza Y mientras pasan los años, el viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace lo va A más o menos lo entereza Por fin hubo noticias de donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada La 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 La